Felipe Montes Que bien que están aquí amantes de la literatura, de Monterrey, de la lengua castellana, del universo, de la vida en general Me han preguntado mucho acerca de lo que dije sobre los retiros, mis retiros individuales Si he acompañado gente, he formado grupos para que haya retiros Pero ahorita me gusta más tomar mis retiros en forma individual Quizá sería bonito compartir con gente, es decir que cada quien esté en su aparte, en su celda O en su área del campo, o en su árbol, escribiendo Y la productividad como les digo es genial Además de aquello que les platicaba de que las correcciones y las tiradas de trabajo Pueden ser de 8, 12, 16 horas o más si ustedes no caen dormidos Hay una paz y un ambiente proclive a la literatura En donde si hay más gente por ahí, en los momentos de comida y demás Pues se puede hablar de libros Si no hay más gente por ahí, lo que podemos hacer es guardar silencio Yo cuando me he ido, no he llevado libros que no sean directamente para informarme Sobre el tema del cual estoy hablando La Fundidora, o Chipinque, o Monterrey, o la Huasteca, o las Cuevas, o algo así No me llevo libros, digamos, de otros autores para leer un rato O para descansar, o algo así No hay nada de qué descansar ahí Se escribe cuando se camina bajo el cielo y las nubes Cuando se contempla la lluvia Una vez me cayó una tormenta grande y fuerte en Laguna de Sánchez Y yo estaba escribiendo Y veía para afuera otro rato y seguía escribiendo Si ustedes son de los que cuentan por palabras Y si no, les recomiendo que sí sean de los que cuentan por palabras Es decir, no para apurarse o algo así Sino para tener una idea de a qué equivale en palabras Sí, en kilogramos, por supuesto Aquella hermosa literatura que hacen Simplemente para saber cuándo podrían cerrar un libro Cerrar en el sentido de cerrar las inscripciones Cuándo podrían ya mandarlo a publicar O mandarlo con otros lectores Y todo esto pasa por la mente de alguien que se va de retiro Bueno, en esta segunda parte creo importante aclararles también Que sí es un retiro espiritual Sí se trata de un retiro espiritual en el sentido cabal de la palabra Es un retiro espiritual no religioso Bueno, a menos que piensen como yo lo he pensado Que la literatura es una religión Una forma de religarse con uno mismo o con las deidades O con la naturaleza o lo que sea Pero sí es espiritual No me gustaría llamarle un retiro de trabajo Como también hacemos a veces retiros de juntas de trabajo O coordinamos juntas en otras partes Para que se tomen decisiones o se dé información O se interactúe o se integre un equipo No, la idea de este retiro es espiritual Es de encuentro con uno mismo Y es una manera de saborear las palabras Sin la interferencia Ni de las palabras que escuchamos de otras personas Ni de las palabras que leemos de otros autores Se trata de que escuchemos nuestras palabras De que escojamos aquellas que son nuestras favoritas De que nademos y caminemos y flotemos Sobre nuestros campos semánticos Y que ocurren estos momentos Que son los más felices en la vida de alguien Les garantizo que si se van a un retiro De la manera en que les expliqué en el primer video Van a lograr un estado de Puede ser de éxtasis Pero sobre todo un estado de serenidad mental De serenidad espiritual Que va a ser Ya no solo que sean más productivos Sino que se dediquen Ahí sí Literalmente 100% A su obra literaria Bien, así lo he hecho yo Les aseguro que no se van a arrepentir Si lo hacen Si lo hacen Escríbanme por favor en los comentarios Como les fue Mándenme alguna probada De los textos que escribieron allá Y si quieren que yo les platique más Acerca de qué más he escrito En estos retiros Simplemente pregunten Luego haremos alguna de esas sesiones En que respondo preguntas O láncenme las preguntas A través de los comentarios Eso es todo por hoy Muchísimas gracias Estoy muy contento de estar con ustedes Salúdenme a toda su gente E invítenlos a ver los videos Que ustedes consideran interesantes Muchas gracias desde Monterrey Gracias Gerardo Gracias a ustedes Gracias a ustedes también Abrazo Gracias a ustedes La Hacienda de la Soledad La primera saga De Realismo Mágico Está en Amazon